Hola amigos, hoy venimos con noticias y desafortunadamente no son buenas noticias, sino que Xiaomi ha actualizado su EOL, EOL. Y quizás eso es lo que te haya llamado la atención dentro de la miniatura o el título, ¿qué es EOL? y ¿a qué se refiere con esa lista de actualización? Desafortunadamente, como les dije, no son buenas noticias. Y si quieres saber de qué se trata, pues lo debo esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio, vamos a ver qué dispositivos de Xiaomi han entrado en la lista de EOL. ¿Qué significa EOL, Fersabala? ¿Por qué me has dicho esa palabra desde el inicio? Y es que EOL, como dice por aquí, ustedes lo pueden ver chicos, significa End of Life. Significa que ya no tienen más vida, se acaba la vida o algo así se traduciría al inglés. Eso significa que los teléfonos de Xiaomi que ya no tienen soporte. Y vamos a ver qué dispositivos de Xiaomi ya no tienen soporte, ya sea de Poco, serie Xiaomi o serie Redmi, Redmi Note. Y es que ya no tienen soporte por completo, ya no van a tener actualización de Android, parches de seguridad o algún soporte de software. Pero tranquilo, siempre hay algunas maneras de cómo mantener tu teléfono actualizado. Solamente tienes que desactivar el bootloader, rutear tu teléfono y poder poner alguna ROM costumizada o customizada como tú lo llames. Y tu teléfono estará actualizado, pero tienes que buscar bien esa información. Y vamos a ver qué dispositivos han entrado en la lista EOL de Xiaomi. Aquí vamos a ver la lista Xiaomi y ahí están los dispositivos desde el MI1 hasta el MI10 Ultra. Todos estos dispositivos ya están en la lista que no van a recibir actualización de Xiaomi. MI1, MI10 Ultra o Xiaomi Mi10 Ultra versión china. Todos estos dispositivos ya estaban en la lista anterior, sin embargo ahí están todavía peregnes, no hay ninguna modificación. Y vamos a ver desde cuándo o de cuándo es esta lista. Y ustedes pueden ver la última actualización ha sido el 28 del 8. Y eso significa que ha sido el día de ayer, ya que hoy estamos a 29. Así que es una lista bastante reciente, una actualización bastante reciente. Y por aquí si tienes un teléfono de Poco quizás ya viste qué teléfono de Poco se ha integrado. Y se ha integrado el Poco M2 Pro versión Indonesia. Así que los que tienen el Poco M2 Pro ya su teléfono no recibe actualizaciones. Por aquí creo que ya estaba el Redmi Note 10 versión 5G. Versión global también ya está dentro de la lista. No va a recibir más actualizaciones. Así que pendientes que este teléfono se queda sin actualizaciones. Y uno que se ha integrado en la familia de los Redmi o Redmi Note. Aquí podemos ver que está desde el Redmi 1 hasta el Redmi 9 Prime. Y es este el que se ha integrado a la lista de EOL, a la lista de los teléfonos que no van a recibir actualizaciones. Aquí está Redmi 9 Prime y el Poco M2 Pro. Poco M2 Pro son los dos teléfonos que se han integrado. Poco M2 Pro y Redmi 9 Prime. Así que si tienes uno de estos teléfonos o si tienes algunos de la serie Redmi 9 y no sabías. Pues toda la serie Redmi 9 está aquí que no van a recibir actualización. Redmi 9, 9A, 9C. Ya sea de la versión europea, Indonesia, global o Turquía, rusa. Todos estos teléfonos ya no van a recibir actualización. Así que si quieres tener tu teléfono actualizado. Tienes que desbloquear tu bootloader. Te estoy leyendo en los comentarios. Y si te gustó este video y quieres estar actualizado en el mundo de la tecnología. No olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y nos vemos en la próxima. Recuerda eso. Soy Fer Zavala. Chao, chao.